Maricel Natalia, ¿sabes, Senti, el deseo de volver a leer el curso? ¿No sabes lo lindo que Ae siente cuando vas interpretando algo que antes no veías? ¿Dime por qué crees que los milagros tienen varios significados? A ver, querida Maricel, en primer lugar, felicidades. Gracias por darte la oportunidad de volver a leer el libro, de tener una perspectiva nueva. Siempre ayuda el poderle dar una vuelta nueva a todos los mensajes que el curso de milagros tiene para poder tener la experiencia hacia la paz. Muy bien. Ahora, la segunda parte que me preguntas, ¿por qué crees que los milagros tienen varios significados? Hasta donde he podido comprender, querida amiga, los milagros solo tienen un significado. Amor. ¿Y ya? Párale de contar. ¿San se acabó? Uno solo. ¿Qué es un milagro? Pues es un cambio de percepción del miedo al amor. ¿Qué significa un milagro? Amor. ¿Y significa otra cosa? No. La base es el amor. Mira, por ejemplo, vayamos entonces a los principios de los milagros. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Es decir, que los milagros son consecuencias de una causa que los genera. La causa, la fuente es lo que importa. Y sabremos por las diferentes partes que tiene el curso de milagros que la fuente es el amor. El amor incondicionado, el amor espiritual. No sé si tu pregunta se refiere a más bien por qué hay 50 principios en los milagros, no 50 significados. No es lo mismo el principio que, o sea, el principio de los milagros, los 50 principios, que los significados de los principios. Tampoco. En términos generales, los 50 principios de los milagros marcan las leyes que los rigen. Es importante que todo estudiante sepa cuáles son las leyes que operan a los milagros. Son 50 leyes. Por ejemplo, los milagros son una especie de intercambio. Los milagros son pensamientos. Por ejemplo, ahí está un punto importante, ¿no? Una de las leyes de los milagros es entender que son pensamientos. No son energía, no son cuchufletas, no son chafaldranas, sino que más bien son pensamientos. Si sabes eso, puedes entonces conducirte mejor con los milagros. Pero el significado de los milagros es el mismo, amor. Y el amor significa unión. Y la unión significa que no hay separación. Y la no separación significa que nada está externo a ti. Y el que no haya nada externo a ti significa que todo te lo estás haciendo tú, etc. Empezamos a derivar muchas de las ideas que el curso de milagros tiene. Pero todo inició con el amor es la realidad. Esto aplicado en lo que percibimos nos va a llevar entonces a que los milagros se puedan expresar. ¿Qué te parece, querida Maricel? Déjame aquí tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.